¡¡¡Muy buenas, amigos!!! Hoy os vamos a hablar de los últimos y más importantes avances tecnológicos de China. ¡Eso es! Vamos a ver la última misión de este país para traer muestras de la luna, los planes para este satélite y también para Marte, el hito de la nueva supercomputadora cuántica Zhoujiang, los logros del reactor experimental de fusión nuclear HL-2M, al que a veces también se refieren como un sol artificial, y algún que otro extra de propina que veremos hacia el final. Pero bueno, con estos tres tipos de avances, China apunta a convertirse en toda una potencia de la exploración espacial, la computación, y también la búsqueda de nuevos tipos de energía limpia, sostenible, capaces incluso de llevarnos un poco más allá como civilización. A ver, a nosotros nos interesan estos temas, pero no tenemos formación universitaria en ciencia y tecnología, no podemos profundizar demasiado en cada uno de los avances. Pero nos hemos molestado en comprobar la información original en chino, y esperamos al menos poder ofreceros una base desde la cual vosotros podáis investigar o llevar un poco más allá vuestro interés. Por cierto, hoy no os veis en el centro de Changsha, pero ayer estuvimos en el Museo de Ciencia y Tecnología de la ciudad, aunque lo pillamos justo de obras, cosa que tampoco es rara en este país, ¡Un país en vías de desarrollo! Aún así, pudimos echar un vistazo a una especie de réplica de la nave Shenzhou, que es la que se suele usar para llevar a los astronautas chinos a su estación espacial, que se espera esté completada para el año 2022. A ver, el museo no es el mejor que hemos visto en China, pero no está tan mal para ser una provincia no tan avanzada, y yo creo que cumple la función de motivar a los niños para que se interesen en estos temas. Ya os hemos dicho muchas veces que en China el sistema educativo insiste mucho en que la ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos ya con la última misión china a la luna, la de la Chang'e 5. Ya sabes que China enviado varias sondas a nuestro satélite, todas ellas con el nombre de una deidad, que se supone que vivía allí. A finales de 2013, la sonda Chang'e 3 llevó consigo al robot Yutu, que se llama así porque era el nombre del conejo mascota que acompañaba a la diosa Chang'e. En 2019, la sonda Chang'e 4 fue la primera de la historia en alunizar exitosamente en la cara oculta de la luna. ¡Espera! ¿He dicho alunizar o alucinar? Bueno, da igual, porque de hecho fue bastante alucinante. Otros países con programas espaciales potentes se fijaron mucho en este logro, y yo creo que ahí empezaron a cambiar un poco las cosas. Esa misión llevó a cabo experimentos bastante curiosos, por ejemplo, con semillas, para ver cómo podrían crecer en semejante entorno. Yo en todo eso vi una manifestación del espíritu agrícola de los chinos, pero muchos lo interpretaron como un primer paso para ver si en el futuro se puede construir una base. La Chang'e 5 que fue lanzada el pasado 24 de noviembre ha ido más allá, y ha conseguido extraer materia del suelo de la luna para traerlo de vuelta a la tierra. Si queréis saber más sobre las diferentes fases de la misión y su desarrollo, os recomiendo que visitéis el blog Eureka de Daniel Marín, que controla mil veces más que nosotros de estos temas. En estos momentos, cuando estamos grabando este vídeo, hace ya más de una semana que se completó la recogida de muestras, que se hizo con un taladro. Luego despegó de la luna, el 6 de diciembre se acopló al orbitador, y en estos momentos está a la espera de iniciar el regreso a la tierra. Al mismo tiempo, hay otra sonda china en camino a Marte, que se llama Qianwen, y también lleva un rover. Se espera que esta misión llegue a su destino el año que viene, que es cuando se cumplen 100 años del Partido Comunista de China. Y si todo sale bien, podría ser un logro bastante simbólico, y no sólo por tratarse de los chinos llegando al planeta rojo, ¡Ya me entendéis! Yo pienso que entre 2021 y 2049 se podrían dar unas cuantas hazañas de este tipo, porque en 2049 también se cumplen 100 años de la fundación de la República Popular, de la nueva China. Y se supone que para entonces, si se cumplen los planes que han lanzado hace poco, este será un gran país socialista. Pero volviendo a la última misión de la luna, he visto comentarios de gente que dice ¡Pah! ¡Eso ya lo hicieron los estadounidenses hace ya muchos años y en persona! ¡Lo de los chinos no tiene tanto mérito! Pues sí y no, porque los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética hace ya unas cuantas décadas que dejaron de llevar a cabo misiones como estas, y aunque podrían volver a hacerlo, no es tan fácil como parece. China ya lleva bastante carrerilla con estos viajes a la luna, y tiene planes para poner personas allá hacia 2025-2030. E incluso se habla de construir una base de investigación, de la que se sabe muy poco, aunque algunos casi se la han imaginado como el argumento de la película Moon. De hecho, esos planes se anunciaron aquí, en Changsha, en marzo del año pasado, aunque muchos en el extranjero ya se olían la tostada. Y algunos medios en Occidente llevan años ya especulando sobre las intenciones de China de hacerse con el Helio-3, un isotopo relativamente abundante en la luna que podría convertirse en el combustible ideal para la fusión nuclear, de la que os hablaremos enseguida. Es posible que una de las pruebas que hagan los chinos con las nuevas muestras de la luna sea a ver hasta qué punto se puede extraer este combustible. Todavía no se sabe si el Helio-3 será esa solución milagrosa que algunos esperan, pero es verdad que allá por el año 2006, Ouyang Ziyuan, el principal responsable del programa lunar de China, dijo que con él se podría garantizar energía limpia para todo el planeta durante al menos 10.000 años. En cuanto a la fusión nuclear, no confundir con la fisión, que es lo que ocurre en los reactores nucleares convencionales, el pasado 4 de diciembre se puso en marcha el reactor experimental Tokamak HL-2M y alcanzó una temperatura de 150 millones de grados Celsius, es decir, 10 veces superior a la temperatura del núcleo de nuestra estrella, de ahí que le llamen sol artificial. Para generar esas temperaturas tan bestias, que es donde se fusionan los núcleos de los átomos y hacerlo de forma segura, sin que salte todo por los aires, hay que construir una estructura bastante compleja en forma de anillo y gastar un montón de energía. O sea, no sé a quién le llega la factura de esos experimentos en China, pero tiene que ser bien gorda. De hecho, por lo poco que entiendo yo, el principal problema de la fusión nuclear es generar más energía de la gastada en el proceso, y que éste se mantenga durante un periodo que lo haga rentable. ¿Y han conseguido esto los chinos con el HL-2M? Pues... no. Pero la ventaja que tienen ahora es que con este nuevo equipo pueden juguetear con los conocimientos adquiridos a través del ITER, el reactor termonuclear experimental internacional que se está construyendo en Francia, del que China también es partícipe, y que esperan que empiece a funcionar de aquí a unos años. Algunos medios han hablado de esto en plan, ¡China se beneficiará de los resultados del proyecto internacional! ¡Claro! Pero es que China también ha invertido dinero y expertos para trabajar en el ITER. Y si mientras tanto quiere construir sus propios reactores en su territorio, ¡Qué problema hay! ¡Otros países también pueden hacerlo y así avanzamos todos! Que yo sepa, esta tecnología fue desarrollada por primera vez en la Unión Soviética, o sea, estarían todos copiándoles a ellos, no sólo los chinos. China lleva experimentando con los tokamak desde 1984, y nosotros hemos encontrado al menos 5 de estos reactores. O sea, están haciendo los deberes en materia de fusión nuclear, y si no estamos equivocados, el HL2M es el tokamak que ha conseguido la temperatura más alta de entre los que están activos en estos momentos. ¿Eso quiere decir que a lo mejor ya están listos para probar el famoso Helio-3 en sus reactores? Pues no, normalmente estos experimentos suelen hacerse con ciertos tipos de hidrógeno, y por lo que sabemos, de momento no hay planes para ello. Pero ¿Quién sabe? A lo mejor exprimiendo esas muestras de la luna que esperan conseguir pronto sacan el suficiente gas como para hacer pruebas. Pero nosotros no tenemos ni idea, ya nos corregiréis los que sabéis más. Ahora vamos con el tema del ordenador cuántico Zhou Zhang de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, situada en la provincia de Anhui, aunque también colabora con centros de Pekín y Shanghai. Pues bien, esta computadora ha resultado ser 10 billones con B de veces más rápida que la Shikamor de Google, que fue la primera en alcanzar la llamada supremacía cuántica. Esto de la supremacía cuántica quiere decir que son capaces de solucionar problemas a una velocidad aplastantemente superior a la de los ordenadores convencionales más potentes. Yo he leído por ahí comentarios del tipo, ¡Ya veréis, con esto China va a poder descifrar todo tipo de encriptación y acceder a la información secreta de todo el mundo! Pero por lo que hemos podido leer en páginas de divulgación dentro y fuera de China, donde ofrecen esta información de forma mucho más masticadita para gente como yo, su aplicación de momento es más bien limitada. La ventaja de esta máquina es que puede funcionar en condiciones más asequibles que la de Google, y además es más estable, aunque parece que de momento no es tan versátil. En cualquier caso, insistimos, no penséis que China puede usar Zhou Zhang para dominar el mundo, ni tampoco puede hacerlo Google con Shikamore, porque el hecho de alcanzar la supremacía cuántica no implica que accedas inmediatamente a la superioridad en todo lo que tenga que ver con los ordenadores. Pero es verdad que abre puertas bastante prometedoras, y seguro que en estos momentos ya hay unos cuantos cerebros tanto en China como en los Estados Unidos intentando ver cómo sacarle provecho. Por cierto, esta computadora utiliza una tecnología basada en fotones que es diferente a la empleada por Google, y supone un avance con el que se puede decir que los chinos se están convirtiendo en pioneros. Además, China cuenta con la red de comunicaciones cuánticas más extensa del mundo, y fue la primera en poner en órbita un satélite con esta tecnología. O sea, es cada vez más complicado decir eso de que los chinos lo copian todo, y los que vivimos aquí sabemos que hay unas cuantas cosas en las que ya están más avanzados que en algunas potencias occidentales. Lo más visible seguramente es la tecnología móvil, con todas las cosas que podemos hacer gracias a aplicaciones fáciles de usar, pero con una arquitectura y un diseño bastante complejos. Ahora viene el 5G, Lele ya lo usa, y aquí en Changsha se está extendiendo mucho. En esta ciudad, que es capital de provincia, pero no de las más avanzadas, aunque tiene unos 8 millones de habitantes, habrán instalado cerca de 30.000 estaciones de 5G para cuando termine el año. Y seguramente este tipo de tecnología nos traerá novedades pronto. ¡Hombre, puestos a flipar, podríamos imaginar que China capta una señal procedente de una civilización extraterrestre, igual que ocurría en la película Contact, y logra acceso a un conocimiento alucinante! Bueno, a lo mejor sería un poco el colmo, porque mucha gente pasaría a decir que los chinos han copiado a los aliens. Pero la verdad es que en estos momentos este país también tiene una ventaja considerable en el mundo de los radiotelescopios. China tiene el telescopio de este tipo más grande del mundo en la provincia de Guizhou, y además, lamentablemente, desde hace poco es el único de su clase en funcionamiento. Claro, porque como sabréis os interesados en estos temas, el de Arecibo en los Estados Unidos se desplomó a comienzos de este mes. El radiotelescopio chino, conocido como FAST, entró en funcionamiento oficialmente en enero de este año, o sea, ha llegado justo a tiempo para tomar el relevo al de Arecibo, y hasta ahora ha encontrado más de 240 púlsares. Y ahora, en serio, a finales de mayo de este año, anunciaron que en septiembre iban a poner en marcha un programa para buscar civilizaciones extraterrestres. ¡Así que quién sabe! A lo mejor encuentran algo interesante y nos sorprenden a todos. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡¡¡HASTA LUEGO!!!